...que agravaron quizás el marcador y que esta selección puede encontrar buenos futbolistas, insisto, para potenciar a la grande en su momento. Bueno, se encienden los ánimos, ahí en la cancha, Rodrigo López, y vean cómo llega Jakovic, que pequeño no es, el árbitro apenas mostró la primera tarjeta amarilla del partido. Y bueno, pues ahí está el abucheo del público, por la forma en que está terminando este partido. Y lo mejor que puede hacer Cáceres, pues es silbar el final. Y lo tiene que ser. Pero de mal gusto esto, ¿no? Porque al final es importante saber perder, perdón. Y aquí, digo, ya veremos la repetición, pero a la distancia la encuentro como una mala actitud de los argentinos. Pues no sé si hubo una burla o algo, no alcanzo a apreciarlo. Ahora veremos. ¿Qué es la falta? Es que al momento de... Sí, hubo el balonazo. Al momento de la falta a Edson Ayón, justamente, Gonzalo Luján, ya cuando habían marcado la falta, despeja la pelota, pero para impactar a Edson Ayón, eso lo ve Rodrigo López y de inmediato va a increpar a este futbolista. Ahorita está siendo amonestado Rodrigo López. Antes ya lo había sido amonestado el número 15, Gonzalo Luján. Y a partir de ahí es que se armó un poco el conato de bronca, que al final de cuentas no sucedió a mayores. Pero aquí en la banca se siguen diciendo entre los jugadores suplentes, tanto argentinos como mexicanos. Y es que la verdad, un 3 a 0, a nadie le gusta perder Raúl, pero un 3 a 0 al final está siendo categórico. Diríamos con un global de 5 a 4, México está ganando esta serie de dos compromisos. También amonestado con el número 15, Gonzalo Luján.